En otras noticias, ni los niños se salvan de la delincuencia en Bogotá. Dos menores fueron víctimas de un violento asalto a mano armada por cuenta de un hombre y una mujer que se movilizan en una motocicleta y que según algunos residentes del barrio Colón, esto en la localidad de Puente Aranda, los tiene bastante azotados en una calle del sector. La delincuencia en Bogotá no tiene límites. Les preste mucha atención a la pareja que se moviliza en esta motocicleta porque son los responsables de atacar con arma de fuego a dos menores de edad. Quedamos sorprendidos es cuando vemos en este hurto, que es una dama la que va en la parte de atrás, que pues es lo que uno menos piensa. Y cogen a dos chicos aquí en la esquina y los intimidan. En cuestión de segundos despojaron a sus víctimas de las pertenencias. Incluso uno de los menores intentó impedir el hurto al forcejear con la delincuente. Desconfío uno mucho de las motocicletas y más cuando hay con parrilleros, realmente la inseguridad es bastante grave. O sea, realmente, por ejemplo, ya llegar al nivel de robar a los niños. Algunos residentes advierten que la calle donde ocurrieron los hechos se ha convertido en un verdadero foco de inseguridad. Especialmente lo que es la modalidad de raponeo de celulares, ya como podemos hacer la denuncia formalmente, ya se maneja a través de una mujer que va como pato, que pues pasa uno desapercibido. Aunque tienen su propio frente de seguridad parece no ser suficiente ante la ola de delincuencia por la que aseguran están atravesando. Realmente ya no es seguro salir, realmente nosotros, por ejemplo, salimos con las niñas al parque y todo, pero pues estamos muy pendientes de todo este tipo de situaciones. Piden a las autoridades dar con esta pareja de ladrones que tienen en jaque la seguridad del barrio Colón en la localidad de Puente Aranda. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.